Hola, voy a intentar esta vez pararme de manos pero sin pared, escuchando al buen maestro me dijo Natalia ya basta de la pared, entonces a ver si lo intento y te quiero apretar las piernas, ahí, ahí quieres esta la vamos a poner aquí, ok, estamos ok, 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 que tienes que hacer esa bien Natalia, más, 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 más Natalia, más manita D infantil 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 19, 19, 19, 19, 20, beast, 19, 19, 20, 19, 20, 21.